La quinta reunión de coordinación de las unidades de violencia de género de las subdelegaciones del gobierno en Galicia, coordinada por Violeta Rodríguez Carvallal, se celebró hoy en la subdelegación del gobierno de Urense. El principal objetivo de estas unidades es el del apoyo a la protección integral de las víctimas de violencia de género. Para eso estas unidades tratan de identificar las necesidades de los recursos destinados a la protección integral de las víctimas, así como los perfiles de mayor vulnerabilidad, teniendo en cuenta las características de las víctimas, del agresor y de su entorno. En la reunión también se analizó el seguimiento que se ha realizado en las situaciones de violencia de género. ¿Por qué nos importa el medio ambiente? ¿Por qué queremos evitar el calentamiento global? ¿Por qué apostamos por un desarrollo sostenible? ¿Por qué luchamos contra la desertización? Gaelica Solar es una empresa joven y competitiva. ¿Por qué nos importas?